muy buenas mi gente de youtube este es tu canal danis soluciones nos encontramos aquí en este edificio que tienen instalado una bomba sumergible de un hp y observen el error que han cometido han colocado un control box que trabaja en una bomba de un hp y medio a 110 voltios la bomba que está colocada en el pozo tubular es de un hp y trabaja a 220 voltios y observen lo que tenemos aquí tenemos un capacitor de 70 microfaradios esta bomba de un hp que está colocada en este edificio utiliza un capacitor de 35 microfaradios que vamos a hacer aquí vamos a sustituir el capacitor y vamos a colocar un capacitor de 35 microfaradios el cliente que nos buscó para este trabajo también nos dice que la facturación eléctrica está llegando muy alta en el área común de donde está conectada esta bomba cuando sustituyamos el capacitor por uno de 35 microfaradios esta bomba va a bajar el amperaje he explicado esto en otros vídeos la colocación de capacitores de mayor capacitancia provocan en una bomba de agua un par de arranque más alto ustedes se preguntarán que la bomba va a girar a mucho más velocidad o a mayor revolución sí pero qué va a suceder cuando la bomba vaya trabajando el capacitor se va a sobrecalentar la bomba también se va a sobrecalentar y qué va a pasar la bomba va a ir perdiendo velocidad también esto provocará que aumente el amperaje de la bomba y un mayor consumo de energía y en la facturación eléctrica cuando hagamos esta reparación y coloquemos el capacitor correcto que lleva este control box que pertenece a una bomba de un hp y medio a 110 voltios lo vamos a convertir inmediatamente le coloquemos ese capacitor de 35 microfaradios en un control box para una bomba de un hp que trabaja a 220 voltios a continuación te vamos a mostrar cómo lo vamos a sustituir y de qué lugar vamos a desconectar ese capacitor observen aquí la placa de datos que nos dice nos dice aquí condensador o capacitor 70 microfaradios también nos dice aquí que este control box pertenece a una bomba de un hp y medio y que trabaja 110 voltios pero en realidad esta bomba es de un hp y trabaja 220 voltios inmediatamente cambiamos el capacitor también la protección térmica vamos a tener que sustituirla en este control box y colocar una protección térmica de 8 a 10 amperes para que esta bomba trabaje de forma perfecta y eficiente también tenemos que decirte que no puedes colocar un capacitor de menor capacitancia porque porque la bomba te va a arrancar con un par de arranque más lento te va a generar menos velocidad ese capacitor también se va a sobrecalentar el motor se va a sobrecalentar o tu bomba sumergible y va a perder potencia y también te va a consumir mucho más energía y se va a transferir en la factura eléctrica más alta también observen que la bomba tiene un contactor colocado esta bomba tiene también colocada una flota eléctrica en la cisterna para qué es esto para que cuando la cisterna se llene mande apagar esa bomba observamos aquí en la cisterna tienen colocada aquí una válvula esto es porque esta tubería pertenece a la tubería del acueducto aquí tenemos la salida de la bomba sumergible aquí tenemos también nuestra flota eléctrica observen donde se encuentra la flota eléctrica la cisterna está completamente llena hasta la posición donde la flota eléctrica mandó apagar la bomba en un próximo vídeo estaremos mostrando cómo instalar esa flota eléctrica a una bomba sumergible para que cuando se llene la cisterna mande apagar la bomba y también vamos a explicar por qué le colocaron un contactor observemos aquí la bomba ahora la vamos a encender con el capacitor de 70 microfaradios y va a observar el amperaje que está manejando la bomba la bomba pareja de 70 microfaradios y va a obterreras una bomba estenva en esta bomba dentro de la bomba ahora la bomba se trasplucha y vamos a hacer una prueba con un capacitor que yo tengo aquí para mostrarte cuando yo sustituya este cómo va a trabajar la bomba a un menor amperaje ok mi gente de youtube vamos a retirar el capacitor de donde está colocado y vamos a colocar el otro capacitor en la misma posición donde estaba colocado el otro vamos a colocar nuestro capacitor en la bobina de arranque y en la bobina de marcha recuerden que estos capacitores van colocados en la bobina de marcha en la bobina de arranque entonces vamos a hacer la conexión así mismo vamos a sustituir aquí y vamos a hacer la prueba en el próximo vídeo estaremos sustituyendo la protección térmica y colocando el capacitor nuevo esto es para hacer la prueba y que ustedes vean que la bomba si va a trabajar a un menor amperaje y a un menor consumo observe nuestro capacitor de prueba que tenemos de 35 microfaradios colocado en la bomba esta línea en la bobina de marcha y esta otra línea en la bobina de arranque los capacitores no tienen polaridad como quiera que yo colocara estos dos cables la bomba va a encender bien como quiera con este capacitor de prueba que tenemos aquí la bomba va a trabajar de 3.5 a 4 amperes observemos voy a accionar el contactor aquí en el centro debido a que utiliza una boya eléctrica y la cisterna está llena voy a tener que hacer esta prueba de esta manera accionó aquí y observen el amperaje que está manejando la bomba y observen que nuestra bomba está manejando 3.6 amperes excelente hemos logrado bajar el amperaje de la bomba y observen que nuestra bomba está manejando 3.6 amperes excelente hemos logrado bajar el amperaje de la bomba voy a pedir al cliente que compre el capacitor nuevo y pulsador térmico manual que protege contra sobrecarga nuevo para colocarlo aquí en esta bomba observen cómo se mantiene el amperaje entre 3.5 y 3.6 amperes en un próximo vídeo estaremos sustituyendo este capacitor por uno nuevo y estaremos colocando el pulsador térmico manual no te lo pierdas aquí en tu canal dani soluciones si te gustó el vídeo dale a me gusta y suscríbete a tu canal dani soluciones